Soy Beatriz Robles, soy de León y soy estudiante del grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Isabel I. Estoy en Burgos para hacer un proyecto de investigación asociado al programa de becas de la Universidad para los trabajos de fin de grado. Es un estudio de investigación sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad autorreferido en la población adulta de Burgos. Para ello se han presentado voluntarios, participantes entre 25 y 55 años, tanto hombres como mujeres. Ha tenido muy buena acogida, se han presentado muchos voluntarios y de hecho vamos a tomar más mediciones de las que pensábamos con más voluntarios y vamos a alargar un poco la fase de investigación y de valoración nutricional de este proyecto.